¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda la banda, guacho? Bienvenidos a un día más en la maldita vida rapera de la MDS. Mirá hoy el fondo que tenemos especial. Hoy volvimos a Villa Mónica para un encuentro especial. Muchas anécdotas de las que ustedes vieron en nuestro canal están acá. Este es el famoso Siempre Verde, acá en la esquina donde caí detenido por primera vez. Acá en la esquina pasaron muchas anécdotas de lo que contamos porque ranchamos toda la vida acá en la esquina. Pero hola, guacho, hoy vinimos a Patidas Penales. Así que bienvenidos a un día más en la maldita vida rapera de la MDS. Espero que les guste, guacho. Aguante. Yo les quiero mostrar algo que nos costó mucho conseguir. Muchas gracias a la gente de allá de Arabia Saudita que nos mandó el arquito. Fue a buscarlo a Marcia directamente de allá. ¡Qué arco! ¿Eh? ¿Cuánto le bajaste? Ahí tranqui. Hablamos un par de palabras y ya entendió. ¿Tú en serio? Estoy mal de la rodilla. No sé, acá, acá en la rodilla. A vos, a este le gano. A este le gano. Como mi pibe. Acá, acá en la rodilla, ahí. Ahí en la rodilla. ¿Cómo estamos que sos? Pará, guacho, aquí. Bienvenido a toda la banda del otro lado. Muchas gracias a todos los que se van uniendo al stream en vivo. Hoy, un stream importante. Hoy, el stream libre. El recordado, el recuerdo. Hoy viajamos 700 kilómetros y volvimos a Villa Mónica para hacer campeonato de penales. Hoy, hay campeonato de penales en Villa Mónica. Como verán, ya estamos seteando todo. ¿Estamos preparados para arrancar con el primer campeonato, sí o no? ¿Estamos todos preparados acá? ¿Estamos todos ready? Dale, dale, dale. ¿Estás ready, Vicky? Vamos a comenzar con el primer sorteo, el primer campeonato de penales en pareja de A2. Vamos a ver quién es el primer campeón. Keto Cuervo, primera pareja de la noche. Keto Cuervo. Mirá esta pareja, guacho. Cuervo y Keto se van a enfrentar con... Para la foto. Tan, 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 tan. Con Andrés. Y contra UCHO. ¡Vámonos bien! Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Por qué salí primero? ¿Y yo primero? Lo vamos a dejar para el último a este cruce igual, ¿sabés? Santi o Sobuco. ¿En serio? ¡Santi o Sobuco! ¡La otra pareja! ¡Santi y Santi! ¡La tercera pareja! ¡La tercera pareja! ¡Santi y Santi! Puso una suspensión, por favor. Se van a enfrentar con... ¡Melissa y Chavo! ¡Esta tarde! ¡Aca, boludo! ¡El Eli, que lo conocen, y el Chavito. ¡Marfial y Garza! Se van a enfrentar contra... ¡Aca queda una pareja, que es la pareja de los más chicos, que es Uri y Tommy. Ustedes son pareja, no novio, corte. Así que, ustedes dos se van a cruzar contra Venezuela y el Sol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven, eso es el Eli, Sobuco! ¡Ven, hija! ¡Vale, despiola! Despiola, al que le salga, esta, aca, no sé, le juego mil pesos que a nadie le sale, mirá. No, no vacile. ¿Por qué vacile así? ¡Eh, vos, no hagas más trampa! ¡Eh! ¡Por qué trampa! ¡Eh! ¡Por qué trampa! ¡Para que trampa! ¡Para que trampa! ¡Para que trampa! ¡Tenés un imán, dices! ¡Vale, le repinta el descanso! ¿Cómo estás, Santi? para... Para esta... Para iniciar acá los pedales. ¡Vale, ganaloso y yo! ¡Vamos, vamos! ¡En cinco se genera la... ¡Va a arrancar el primer campeonato de penales! ¡Ya dio la orden del juez! ¡Va a meter el primero, Santi! ¡Va, Santi! ¡Tatán, tatán! ¡Santi! ¡No lo cante! ¡No lo grite! ¡No se abrace el palo! ¡Le dice que no! ¡Ok! ¡Marca! ¡El referi! ¡Va, Santiago, con el segundo! ¡Va, Santi! ¡Santi, por el segundo! ¡Gol! Recordemos que hizo inferiores en Flamengo, Fluminense y Chávez. ¡Va, Santi! ¡Santi! ¡Dos de tres o tres de uno! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santiago que hace el tercer penal! Y ahora, el Meli y el Oso. ¡Se están ovacionando acá en el Chaduz! ¡Grina el chat por el Oso! ¡El Oso que espera en el arco! ¡Va, Meli! ¡Meli! ¡Afuera! 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 ¡Afuera, El Elía! ¡Y se iguala la serie esta! ¡El Elí tiene el compromiso de que tiene que meter los dos penales! ¡Y va, Elía, con la segunda sesión! ¡Elía! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡El Elía, tranquilo! ¡Vale, Elía, con el tercero! ¡Elía! ¡Fueera, fueera, fueera! ¡Eh, váltame lo que me deben, guacho! O sea, pelota está re desinflada, amigo. El gordo, el gordo piensa que se va a llevar una astilla. ¡Para! ¡Vos tenés un rato! ¡Vos tenés un rato! ¡Vos tenés un rato! ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué, boludo? ¿No viste que la tocás? Y se fue de alta. ¡Vos tenés un rato! Ok, el segundo cruce de la tarde es... Marcial y Garza Versus Edu Tatuaje Marcial no me falles Eso de apretar los jugadores No va muchachos No va Y va a arrancar El segundo campeonato El segundo partido Espere señor Espere la ley después Saca la tarjeta La próxima te va Vamos con el primer penal Vale Edu No lo cante No lo grite y no se abrace Para vos que estás en tu casa Sentado en el sillón tomando una cerveza Brahma Y tu Germu te caga pedo Porque están mirando el stream de la MDS Te cuento El Edu tira el primer penal arriba La tiró a las nubes Pero le quedan dos penales Le recordamos que el Edu hincha independiente Si alguno le quiere donar cuatro lucas a Santi por el Edu Porque él no llegó Así que nada Ya sabe Saca me lo juegue Marcial que lo molesta Lo desconcentra Lo desconcentra el Marcial Vamos con el segundo penal Va el Edu Gol 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 ¿Qué digo gol? Golazo ¿Dónde la puso el Edu? Y vamos con el tercer penal Con el tercer penal el Edu Va el Edu El Marcial que lo di Mirá, mirá el Marcial Qué inteligente el Marcial El Marcial que le juega Le juega Lo psicológico El Marcial Va el Edu Por el tercero ¿Dónde la pusiste, nene? Gol ¿Var? Uy, no, piden bar No, la gente no pide nada No pide nada No pide nada Va el Marcial Con el primero Marcial con el primero Marcial Fuera 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 Va Marcial por el segundo Va Marcial Marcial Gol, gol, gol Y casi la tocó, Gaby Gol, 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 gol Tiene que hacer Sí o sí Marcial este penal Para que sigan campaña Marcial No, no No, no Afuera, afuera 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 No me puede ser Mira acá Ahí ya te lo puedo Le voy a poder Eh, pará Quería agarrarte las piñas Amigo Para el toque El tercer cruce Uri Uri Tomy Versus John Y Venezuela Uri Tomy Perro Y Venezuela Dale John Dale Con toda Dale Lesiones Dale 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 Con harina Gordo Eh, listo Dale Ahí patea Uriel Dale Va Uriel Va Uriel Va Uriel Atajó Venezuela Papá Atajó Venezuela Una Errada Dos tiros Más Y va Uriel De nuevo Va Uriel Va Uriel Uriel Dale Ahí va Ahí va Uriel 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 Brazo Bien Venezuela No la vio Ni cuadrada Ahí va Ahí va Uriel Ahí va Uriel Ahí va Uriel Atajó Venezuela Nomás Atajó Venezuela Vamos John Vamos John Toda la gente Gritando John 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 Si hace John Empata La serie El tercer Partido Y va John Ahí va Ahí va 5 4 3 2 1 Va John Hola John Grand Tranquilo Como en el 84 Cuando Daniel Laglock Lo llevó por primera vez A la plaza de Villa Mónica A patear con la zurda Le dedica a Dani Laglock Que lo está mirando por Twitch Va John con el segundo Si hace gana Ta-tan Ta-tan John Si hace gana Ta-tan Ta-tan No 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 Gol 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 John Acá tenemos los goleadores Ya pueden pasar Algo para decir la gente que me contó por ustedes No, 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 no Muchas gracias, muchas gracias Se viene el cuarto cruce de esta tarde Vinieron desde Varela para volver a participar en esta edición de campeonato de penales En el próximo encuentro Los Barberos Los Barberines Ooooo Volvieron los Barberines Barra Los que van a enfrentar a los Barberos Son Mono Y Peque Y Peque Cómo está, cómo está para hoy señor Hoy está bien Tranquilo Acce Acce Espero que sepan Los muchachos Si no, bueno ¿Qué opinas a los contricantes? No, la veo medio nervioso Acá le traje algo para ellos No, ven que paqué así eso macho Dale Peque Loco Dale, como está Peque Loco para hoy? Estoy bien el punto Hoy sí, hoy sí Dale amigo, defende la casaca Bueno, vamos con el cuarto cruce de esta tarde Tenemos un lindo cruce Va los Barberines Con el primer penal Va los Barberos La gana de Peque Niko que quiere patir a la espalda Ay 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 Va con el primero Con el primer penal Barico Los Barberos Ay Ay Peque 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 Dale Peque Peque Me ganó la chicha Yeri La gente grita por el Peque Lo van a ganar Peque Vamos Peque Loco eh Peque que los peores le dan con el segundo Ta 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 Va el Peque Va el Peque El Peque que pone la mano Como Diego en el 86 Pero el Peque lo hace en Villa Mónica Ahí va Va con el tercero El Peque que los peores Va el tercero Hace dos de tres Quiero aclarar que ninguno metió los tres penales hasta la hora Será Monito el primero? Va el Monito El Monito Va el Mono Mono Gol Gol Tranquilo Muy importante arrancar con el pie derecho El Mono que hace el primero La gente que grita gol Va el Mono Va el Mono por el segundo Para empatar la serie Mono Empata la serie Mono para empatar la serie Que opinas vos Marcianito? No la verdad que estas muy picado compañero La verdad que estas muy picado Ya probaste Alfajor Chiquito Ahora podes ganar alfajor grandote Muchas gracias Alfajor Jorjito Puedo reoficiar este momento Atención se hace gana 5, 4, 3, 2, 1 Mono No No Se picó Se picó la segunda ronda Se picó la segunda ronda No, 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 no Vamos con la segunda tanda Si vienen los dos penales Va con el primero Nico Ahora a dos penales Recuerden Chal porque empataron Va con el primero Nico Ahí va Ahí va El segundo Ahí va Mi el segundo Hizo el primero El segundo Gol 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 Nico Que hace los dos Y le mete presión al Mono Que no puede tener margen de error Peque que tocó la primera Casi agarra Pero va Mono con el primero me parece que lo digo, listo el pollo, la rocina al moro gol, gol, gol vengo, larga, fíjole más fíjole mucho suspenso derrá la pierna, Valverín gol, 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 le entra por en medio de las piernas igualita la hermana, el arquero estamos, Valverín, estamos gol con el segundo gol con el segundo, bonito gol, gol, gol a un penal, a un penal recuerden que empataron, a un penal va con el... ay, piqui piqui, piqui gol, gol, gol de Nico, y Mono tiene la obligación de hacer este gol va el Mono, Monito afuera, afuera 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 el pañal, piden el pañal se picó tenemos acá para hacer unos chari a la parry unos chinchus, estamos en campeonato de penales dan las cosas picadas así que nada, tenemos una parryllita con los codos, están los fríos estamos tomando algo tenemos dos kilitos y medio de chinchus y un par de choris a cadera, hay como 70 al choris para un guardiago, así que nada, atento vamos con el anteúltimo cruce Chavo y Sarma contra el Jere y el Andreu te jueguen si no jugo, ¿quieres vos? si no jugo con él, no jugo la lorca cambio de jugador vamos a hacer un piedra, papel o tijeras a ver quien ataja y quien patea la llorando otra cosa Sarma empezó tumbeando, no quiso hacer piedra, papel o tijeras no quede, imaginate ¿como esta el Sarma para hoy? ¿está flamado? estamos, estamos fue vamos ahí patea Luka ahí va, ahí va, ahí va el Sarma se tiró y casi mal agarra casi mal agarra el Sarma señores estén atentos, recién arranca estamos el Sarma la agita señores agita el Sarma esa es Sarma se tira Sarma no mas señores ahí va para el tercero Luka señores Sarma es en la punta Sarma golazo de Luka señores recordemos Sarma 7 años manteniendo a la familia gracias a los campeonatos de penales ahí va, ahí va, ahí va Chavarri golazo de Chavarri va Chavito que lo mira de los 11 pasos andale los peros en el arco va Chavarri Chavos para matar la serie otra vez Chavos que empate la serie si hace este penal clasifica las próximas rondas ahí va, ahí va el pana, ahí va el pana se mueve el pana, se mueve el pana el último cruce de la primer ronda es Agucho, Andres versus Cuervo, Quito este es mi compa este es mi compa este es mi compa este es mi compa bardearon eh gale, 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 gale toma, toma para la bronca que onda, que onda gale, gale ehhh ihhh ehh queria se a relato gordo a guy dale, dale, dale ta por pegarle el Cuervo buena cuervimi mas está круto a un relator somos todos cuervos los mira el arquero a los ojos fijamente está listo Cuervo Cuervo, 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 Cuervo. ¡Vamos de Cuervo! Hizo el segundo, está apañado Cuervo. ¡Uno Andrés! Vamos Cuervo. ¿El Andrés será que agarra uno? ¡Va! ¡Cuervo! ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero! Directamente traído desde Villacorina el arquero. Acá lo tenemos al 9 de Boca. Este chabón sabe, tiene definición para los penales. ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Pide tranquilidad el 9 de Boca, pide tranquilidad. La hinchada descontrolada. ¡Va, mucho, mucho, mucho! ¡No, por el arquero! ¡No, por el arquero increíblemente! Está jugado el partido el 9 de Boca, piensa qué hace, erra, pierde, mete, empata. ¡Va el 9 de Boca, el 9 de Boca! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Va, Va, 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 Va! Cuervo, chico que vino de Santa Fe. Este chico sabe de mover el fútbol, sabe de tentaciones, sabe de penales. ¡Va Cuervo! ¡Va, Va, 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 Va! ¿Tobalita femina? El gran policía, ¿no se te capó un chorro? Tenemos nuevos asfixiantes. ¡Va, Va, Va, Va! ¡Va, Va, Va, Va! ¡Va, Va, Va, Va! ¡Va, Va, 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 Va! ¡Atajo André! ¡Atajo André! ¡Aranca el 9 de Boca! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡No lo canten! ¡No lo gritan! ¡No se abracen! ¡Que el atajó Keto! ¡Se queja del césped, Agu! ¡Se queja del césped! ¡Arca lo contra el Ava Uquín! ¡Keto contra el Gua, 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 Gua! ¡No! ¡No lo conozco! ¡Eh! Igual sabés que... ¿Sabés que? ¿Sabés que perdí pan para hijo de puta? ¡Se ha visto! ¡Se ha visto! ¡Eh! Bueno, vamos con el sorteo de la segunda ronda de los cruces. Santi y Oso vs. Cuervo y Keto. ¡No! Cruce MDS, de vuelta. Y el segundo cruce de esta tarde va a ser... Chavo y Sarma vs. John y Venezuela. Y último cruce, Los Barberos vs. Edu y Gaby. ¡Vamos con el primer penal! Va el Santi por el primero. El Santi de la segunda ronda, el primero. ¡Gol! Gol, gol, gol. Gol de Santi. Mete el primero Santi. Hace el primer penal. Santi que dice que sí. Va con el segundo. Recuerden que Santi es compañero del Oso. Y el Keto que está en el arco, compañero del Cuervo. ¡Santiago! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera, Santi! ¡No lo cante! ¡No lo grite y no se abrace! Se está jugando el pase a la semifinal. Va Santi con el tercero. ¡Santi! ¡Keto, Keto, Keto! El gordo, el gordo que se tira como un delfín. La tiene complicada el Oso. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! El gordo que lo espera, se mueve. ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Ataja el primero! ¡Se tira como un pejadito, gordo! ¡Se tira como un pejerrey cuando salta del agua! El gordo, gordo puto, le pone no, no, no. El gordo que ataja el primero. ¡Y hace que siga vivo! ¡Pero todavía le alcanza! ¡Le alcanza! ¡Le alcanza! ¡Ahí va el... ¡No! ¡Qué volado! ¡Hace el segundo, Cuervo! ¡Hace el segundo, Cuervo! Y eso quiere decir que empató la serie, Cuervo. ¡Si Cuervo hace, gana! ¡Va Cuervo y lo espera el Oso! ¡No! 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 ¡No, que me nota que ataja el gordo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Con la tanda de dos penales! ¡Ahora sí, Santi! ¡Ahora sí, Santi! ¡Va Santi con el primero! ¡Van a dos penales! ¡Santi con el primero! ¡Qué bien, Santiago! Recuerden que es tanda de dos penales porque empataron. Entonces van a dos penales. Ya pateó el primero, Santi. ¡Va con el segundo y último! ¡Atención! ¡Me voy a morir de un palo cardíaco! ¡Pero va a Santi! ¡Gooooooool! ¡Gol! 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 ¡Tiene una gran presión Cuervo! ¡Tiene que hacerlo dos dedos! ¡El gordo que lo espera! ¡Se saca al bullo! ¡El gordo salta! ¡Salta el gordo! ¡Ay! ¡Golazo de Cuervo! ¡Golazo de Cuervo! ¡Ni la vio el gordo! ¡Va con el segundo penal! ¡Atención! ¡Atención! ¡En el segundo penal! ¡Afuera! 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 ¡El oso que hace historia! ¡El gordo! ¡El oso es primo del tío, del hermano, del cuñado, del oso que es pariente del dibujo! ¡Máquina oso! ¡Recuerden que al gordo! ¡Disi! ¡Al gordo sabe de arco porque de chiquito siempre lo mandan al gordo al arco! ¡Jajaja! ¡Qué va, pará, guacho! ¡En el zen! ¡En el zen! ¡En el de Varela me remandaban al arco a atacar porque era gordo! ¡Jajaja! ¡Aca la estoy también, amigo! ¡Tranquilo, gordo! ¡Evección física! ¡Tranquilo, gordo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sos gordos! ¡Qué gordos, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡No da mal! ¡Gordo, me imaginate que jugó de arquero y no da más! ¡Tres penales, atajó, no da más! ¡Parece que se corrió durante un momento en un momento! ¡Vamos con el segundo cruce de esta tarde! ¡De la segunda ronda! ¡Yo quiero que pasen acá adelante el Chavo y el Sarma y Venezuela y yo! ¡Decí la piola, Chavo! ¡Viste que el Sarma se hace mucho el piola! ¡Vos lo cagás mal, Iván! ¡Ahí todavía sabe que yo soy el más piola acá, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! ¡No vengo con el Chavo, Iván! ¡No vengo con el Chavo, Iván! ¡No vengo con el Chavo, Iván! ¡No vengo con el Chavo! ¡No vengo con el Chavo! ¿Puedes decir que el Chavo es más piola del barrio? ¿Después de mí? ¡¿Cuántas veces te salve? ¿Cuántas veces te salve la papa? ¡Ah, te vamos, Juan Puro! ¡El que no es el Chavo! ¡Trá un detalle, no! ¡Trá un detalle, porque me volvió todo! ¡Atención, señores, señores! ¡Segundo, segundo, cruce! ¡En el Arco, Venezuela! eso era reconocido de la MDS, va el chavo, tranquilo, lo saca a pasear en la primera, atención, va con el segundo, chavo, no, 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 increíble la suerte, increíble la suerte del venezolano, pegan el palo, le pegan la pierna y sale la pelota, va chavo, con su tercer penal, chavo. El rodo, dos chavos, atención, el rodo de tres, se puso complicada la serie, y el John patea ahora. Che, mirá donde estoy yo, un lugar privilegiado al campeonato de penal y va a patear el John, va a patear el John que se busca el pase a la semifinal, y John es mi hermano, lo hace tranquilo, mirá, yo sé que lo hace, entendés, porque es chico, Daniel Alonso, ya va a patear penalti. Golazo, amigo. Engaña con el cuerpo, John, cruza la pelota. Y es un golazo, empata la serie, John por la gloria, John por favor, uuuh, llora la gente, llora, tiene una posibilidad más. El dos mil que lo hace, mil que lo hace al último, mil que lo hace esta jugada, mil mata el dos mil, mata el dos mil, mata el dos mil, vamos a los pibes, vamos a los pibes, vamos a los pibes, vamos a los pibes. John, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos con el otro cruce, el tercero de la segunda ronda, los Barberini vs. Edu y Gaby Vox. Estamos, árbitro. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready ahí? Sí, estamos ready. Atención, va el Edu, para los penales, el primero, gol, 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 gol. Vamos a su segundo penal, vamos a su segundo penal el Edu, que ya hizo el primero, en un 60%, ataca, ataca Barberini, ataca, esta sí, y va por su tercer penal el Edu, tercer penal y último Edu, ay, 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 para que te traje, tiene que confiar en el arquerito, tiene que confiar en el arquero, va Nico, Nico Barberini, por su primer penal, Nico, gol. Sabe Nico, que si hace uno, pasa, si hace uno, pasa los Barberini. Va por el cruce Nico, Nico, el Barberini por el cruce, gol. Pasan, pasan los Barberini, tercer cruce de la segunda ronda, pasan los Barberini. Me vine con la cámara acá, con la hinchada. Guarda acá, gente, guarda acá. Mirá, 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 cómo estamos aparte. Jujú, pito choriciada. Mirá, vinieron los pibes La Gloriosa, guacho, bien ahí, bien ahí, a mí. Eh, cuánto, cuánto tuvieron de viaje? El 148 tardó como dos horas, como dos horas, guacho. Y venimos allá de La Ferrera, amigo. Bien ahí, bien ahí, guacho, gracias por venir, gracias por venir, amigo. No, amigo. Mirá, mirá, mirá cómo estamos la banda acá. ¿Cómo está la banda? ¿Qué onda, Jere? Eh, mandá un saludo a la banda de la MDS. Sí, pero vos ves los videos de la MDS? Sí. A ver, ¿cuál es el último que subimos? El The North Trail. Ah, es verdad, mirá cómo sabés. ¿Qué onda, guacho? ¿Todo fiel a los pibes? Gracias por venir, amigo. Sí, guacho. Igual, te quiero mucho. Vos sabés, mirá, mirá, mirá. Mirá, estas son las máquinas de Villa Mónica. Este, este, hincha de boca, la máquina. Uy, detrás de cámara, el cuervo. Está hecho un conductor, el cuervo. Muy bien, un Marcelo Tinelli, mirá. Seguí de darle like y suscríbase a la... Vamos, el Garza, número uno. Y seguimos acá, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos con la semifinal. Solo quedan tres equipos. Los Barberos, Santi y El Oso, y John y Venezuela. Vamos a hacer sorteo. Va a haber uno que va a quedar libre directamente a la final. El Oso contra los Barberines. John y Venezuela a la final. Y se cruzan los Barberines contra el Oso y el Santi. Vamos a arrancar. El que gana acá pasa a la final. Está esperando John y Venezuela. Va por el primero, Santi. Golazo. Santi por el segundo y Santi por la final. Santi. Ay, cómo se la adivina. Cómo se la adivinó el arquero. Va, Santi, con el tercero. Golazo. Golazo de Santi. Golazo, golazo, gol. Y recordemos que está el Diu. El Diu. Toda la gente, Baloso. Uno, uno te pide la... Ay, gordito. Eso no es una héroe. Es una puta, eh, cabalé. Que no es nada. Ay, salta, gordo, boludo. Uno te pide la hinchada. El Barberín por el segundo. El gordo por la historia. Ay, gordo. Gol, 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 gol. Ay, gordo. El gordo que la tapa. Vamos. A tanda de dos penales. Y ojo con el oso que puede hacerse finalista, eh. Va con el segundo, el primer penal. Santi. Golazo. Golazo. Santi hace el primero. Por la final, por la final. Por la final. Santi es este. Santi por el segundo. Golazo. Está esperando el show en Venezuela en la final. El gordo que eso. Y dale, gordo que eso. Y va con el primero. El gordo que eso. El oso por la final. El oso por la final. Gordo por la final. No, no, no. No, no, no la pudo agarrar el oso. Ahora vamos a un penal. A tanda de un penal. Santi con el primero. Va con el primero, Santi. Santi. Y Marcial dio la orden. Va Santi. Golazo. No, qué golazo hace Santi. Y ahora está todo en tus manos. Por la final, gordo. Por la final, gordo. Por la final. No, gordo. No. 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 El barberín. Brandon. Va Santi. Brandon. Está todo en las manos del oso. Todo está en las manos del oso. Quiere rectificar el título a los barberines. Son los últimos campeones. Nico. Pasó a la final los barberines. Casi te da el negocio en esa final. No. 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 Tranquilo, gordo. Ahora va a que venías a pelear. No. No. No me pegan. No. Vamos con la final de la tarde de hoy. Vamos con la final de la tarde de hoy. La acción del campeonato de finales. Vamos para. Para que se va la final. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. No pelea. 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 Vamos un poquito más atrás. Venga. Venga. Arranca, guacho. Pateando. John, por el primer penal. John, por la gloria. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! Señoras y señores. ¡Que viva el fútbol, John! Me manda mensaje que Dani llora. Llora bien los testes. John, por el segundo. Sabe que puede hacerlo. Sabe que puede asegurar, John. Ay, 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 con lo justo el barberín. Tercer y último penal. El chabón patea con Gizze. Imaginate. 5, 4, 3, 2, 1. Quiso repetir el primero. Se le fue un poquito ancha. La lucha de Chubá. Al círculo de Greve. Aclara, aclara, al juez de línea. Aclara. Que no se pueda adelantar. Que la bocha no esté fuera del círculo redondo. Vanico por el primero. Ay, 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 ay. Empató, empató la serie, los barberos. Vamos, Nico. Nico, por el campeonato. ¡Corrente, perrito! ¡Corrente, perrito! ¡Corrente, Nene! ¡Nene! ¡Me dejo! ¡Nene! ¡En la final! ¡Vamos, Nico! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campeón, Nico! ¡Felicitaciones, los barberinos! ¡Muchas gracias a los barberinos! ¡Eh! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Todo acá, todo acá! ¡Vamos a sacar una foto! ¡Todos, güey! ¡Todos, todos! Muchas gracias a los que hicieron el aguante del campeonato de penales. Nosotros vamos a seguir jugando, pero lo vamos a bloquear para YouTube. Nada, guacho, aguante la MDS. ¡Gracias, guacho! ¡Aguante Villa Mónica! ¡Y aguante Largo, guacho! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, guacho! ¡A todos los que se han regalado, guacho! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, guacho! ¡E 복at vimos! ¡Ven a��! ¡Nos dejimos un regalter, amigo! ¡Nos dejimos un regalo, amigo! ¡No! ¡Gorda! ¡Vate acá está! la ferrera se vinieron los fieles los fieles brava un éxito reciben cortamos trino estaba viendo más de 3.000 personas gracias a todos los que nos siguen y nos hacen el aguante día a día venimos a compartir este momento con la gente de toda la vida salió algo lindo, ahora estamos haciendo algo con la parrilla, vamos con unos choris a la parrilla los pibes están jugando 25 pronto, pronto, cuando lleguemos a los 300.000 así que suscríbanse, cuando lleguemos a los 300.000 hacemos un especial conociendo todos mis llamados donde fueron todas las anécdotas donde fueron todos los lugares donde están todos, especial 300k probamos en Villamorica y choris coca, choris coca anotarse, anotarse, anotarse vamos, cuanto está el choris amigo acá estamos viviendo a voluntad a voluntad, a voluntad mirá que cocinero que tenemos, mirá el sándwich, parrilla, lo del sarma ya tu sabes, lo tenés ayudante al Fabi corte de gato, mal ahí mal ahí a ver, vamos a ver si vamos a ver si sabe un poco de esto a ver, zurdo oh no, gordo, correte oh no, gordo el Martial, a ver ah, que golazo Martial no, mirá y ahora ataja y ahora ataja, si la ataja me muero chavo, no sea cosa que te la ataje el Martial me muero, bravo jaja oye á jugó para malo en el camisario eh? dos piñónos dos piñónos dos piñónos este rogando el derecho no puede fallar el derecho no puede fallar no, no áloda No, mirá el au, el au está re atrevido, va a patear y ahí va, que sutil, el marciano para patear, se pudrió, uuuh, que bien, me le gusta la entrada, miren esa balanza, a la peada, o mi cara, el reto volador, ahora quito, Arquero, 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 eh, la moda de que se fue a tecer y iba a la cuchara de pie, que tal eh? Que bien. Y va por el segundo el marciano y se le da pierde, está asustado el marciano, y le va a pegar recto, sí, claro que sí. Eh, eh, tengo a mi que lo erra, mi que lo erra, uno que no va. ¡Comítenlo, dos, dos! ¡Ale, que me están jugando! ¡Ale, ale, 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 ale! Eh, es muy guacho, es muy guacho todavía. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Se me adelantó, lo viste, se me adelantó, compañero! ¡Vale! Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias a toda la gente que nos hace el aguante día a día del otro lado. Eh, no se olviden de lo que le cagú está ahí, para desechar. Haga su vida. Haga su vida. Haga su vida. Ya sabes, eh. No digas que regresamos. Esto ha sido un día más. La maldita vida rompera. El alma de ese. Hasta acá, chicas. ¡Comete y ponga el me gusta! Comete y ponga el me gusta. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! Pues se va a repudir. Y vos se haría ponente piso con la gata. Para amigo, comentá así por chocar con la pared, gato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!